Por estos días los medios de comunicación destacaron el descubrimiento de Peter Hicks y un grupo de científicos al hallar la partícula de Dios, clave para entender la estructura fundamental de la materia y la partícula que le atribuye a la masa a todas las demás. El hallazgo genera un debate en quienes creen en la ciencia como explicación de la creación del universo y los seguidores de la fe religiosa. Hay quienes afirman que el universo no es asunto de Dios y creer en un ser sobrenatural y omnipotente es algo ilógico en pleno siglo XXI. El nombre se le atribuye a Dick Teresit, escritor científico, quien al principio la llamó la maldita partícula por la complejidad del tema, pero por temor a sonar grotesco decidió finalmente publicar un libro titulado La partícula de Dios.